Música Autoriza Mendes Mira fijamente el punto penal, ver arranca de zurda, le pegó Manotazo del arquero, balón que rebota con peligro Otro golpe de cabeza por la de cabezazo, gol Atento a la jugada, estaba Spínola, golpe de cabeza al fondo de la portería Segunda vez, el arquero contiene, insistele cuenta a General Díaz, le pega a Cabrera en la última Centro largo, cabezazo Otro centro y aparece atento a la jugada, otra vez Alberto Spínola para mandar la pelota al fondo de la portería Desperdición en el sentido de que el jugador no hizo lo que correspondía Porque realmente lo que hizo Y la pelota va para Prieto, Prieto que puede puntear, está por el segundo palo, Alberto para el gol ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Alberto Spínola, cerrando en el segundo palo Julio Aguilar para buscar la cabeza de González, el centro viene para Cabrera Aguilar, el rebote, gol Sí señor, aparece Alberto Spínola para meter el balazo, para meter el misil en el... ...servicio Vera y el centro, arriba la pelota Cabeció Federico Acuña, rebote, rebote, gol ¡Gol! ¡Gol! A la derecha Lechbais De vuelta con Spínola A la marca va Peder Caicedo, falta, marca en línea Libertadores, David Díaz Marcando Spínola Sigue el lateral derecho, Spínola que retrocede, sacando Dale bien Spinoza Otra vez Matías Espínola Inclusive los errores de Independiente se acentúan con el correr Y se viene Benítez, espérame que está Spínola al centro, atrás está el cuarto, el remate ¡Oh! Parecido al del clásico del primer tiempo, Diego Sí, muy parecido Viene la carga de general Alberto que se proyecta al centro ¡Lo hizo Blas Díaz! Acción colectiva con finalización perfecta Gran presencia en ataque de General Díaz Y la definición Insiste General Díaz ahora Pasa arriba, linda pelota, habilitado, parte del envío como libro Corrió Jiménez para buscar bien el centro Bajo tercero en camino, Jiménez tiró golazo ¡Gol! Enzo Prono colabora Espínola, Prono Prono para Espínola, gana fondo de cancha Se viene General Díaz, el centro, al medio remate el arco ¡Gol! Lorenzo se va a retirar Enzo Jiménez de la cancha Enzo Prono por Enzo Jiménez, va Alberto Espínola, fondo de cancha El centro al área, golpe de cabeza ¡Gol! Rebote para Caballero Juego para Alberto, Espínola y el centro, pelota arriba, cabezazo ¡Gol! Aprovecha el buen centro de Alberto Espínola Lo mismo que Humberto García ¡Llega más! Viene el centro, pelota arriba, Aguilar, cabezazo ¡Gol! Castillo, lateral de Barcelona que cede Espínola Cuando empezaron a aparecer los espacios, allí su velocidad fue demoledora En algo que él tiene como una particularidad, le gusta mucho eso De poner... Arevalos que controla, Arevalos que se quiere meter y sigue Arevalos Pero ahí marca, recuperó Alberto Espínola Ya sacó el tiro Pelota le va a quedar a Walter González Arranca Walter Se frena González Allí lo tomó Lo intuyó bien Alberto Espínola Termina recibiendo la falta de prendida O sea, ahí para caray Bueno Qué tema, ¿no? Aquí se viene Blas Díaz Blas Díaz para profundizar Los de internet vienen con WhatsApp libre Porque en Tigo el centro sos vos Ataca Martínez Alberto Espínola Viene allí con esa característica voraz que tiene Alberto a la hora de marcar En general Díaz dicen los muchachos Sí, sí, sí Realmente impecable Ya lo vio Velázquez La pelota para Pezeta Este Ceballos se engancha para el medio Ceballos puntea muy bien Leyendo la acción Elberto Espínola Retrocediendo Presionando con todo Julio González Coopera Alberto Espínola Pero juega Se defía Habilitado Aparece por allí Alberto Espínola Sigue Alberto Espínola Robillo para la marca Alberto Espínola limpió el camino Se hizo luego Comete el centro Golpe de cabeza Un partido siempre te ofrece alguna oportunidad Así que A ver qué puede pasar por el lado de General Díaz Romero La está jugando para Saracho Saracho para Alberto Espínola Enganchó bien Sale General Díaz Pide Ocampo No le dio eso Corto la pelota para Godoy El exerroporteño Luqueño y Rubio Eñudo devolvió para Alberto Espínola Engancha Se mete Alberto Le quedó para la zurda El pase corto Se equivoca en el toque Díaz Pero aparece Era Saracho El que se equivocaba Recupera Sin embargo Alberto Espínola Mete para Saracho Saracho para Alberto Espínola Va a meterse Alberto Hizo el caño Punteó Ganó Dejó la pelota para Jimencia De Brian Montenegro El toque lateralizado Para Alberto Espínola Alberto y el cambio de frente Viene la pelota sobre Cancha Se queda con la pelota Saracho Deja En la posición de Alberto Espínola Engancha Limpia El camino Se perfila Viene el centro De Alberto Pelota arriba Cabezazo Saracho viene El pase lateralizado Para Alberto Arriba Al centro Espinosa Cambia a Ríos Tiene territorio Para pensar Para esperar Para conectar El centro Arriba La pelota Para el cabezazo De Espínosa Se perdió Se perdió Se perdió Espínosa Lindo centro De Alberto Espínola Queriendo escapar Abrió bien Para Alberto Espínola Se mete sobre el fondo De cancha Va al centro Pelota arriba Cabezazo Saracho Saracho cambia Para Alberto Espínola Domina el número 23 Ojo con Alberto Que viene el control Viene el centro Plata por el medio Llevando la pelota El 26 Toca para Alberto Espínola Centro de Alberto Salta Saracho Cabezazo Desempeño De Wilson La salida De General Díaz Viene con esta réplica El centro Arriba A trabar Por allí Jiménez Abre la cancha Jiménez Se viene el centro Toca Ataca Recupera General Díaz Perdió Bogado Valberto Espínola Uruguay está en el área Viene el centro Para Uruguay Rodrigo juega Para Romero De una aranda Sube Alberto Espínola La mueve bien General Díaz Espínola Y el centro Vino para Uruguay Cuando tenía Una muy buena chance Después de ese centro Que lanzó Raúl Cácer De la derecha Y aquí se viene El reto Cabezazo Al día Falta Autoriza El juez del encuentro Servicio Centro Perota Arriba Compleo Viene el golpe De cabeza Desvía de afuera Espínola ganaba Ahí saque de arco Corresponde al cuadro González González Para tirar sobre la punta pica Alberto Espínola Está para meter El centro Levantó la cabeza Viene el envío Al área Cabezazo Se viene la cancha Britos Cuando llega Alberto Espínola La posición de centro Perota arriba Salga el arquero Cabezazo A Chucarro El pase atrás Espínola Se coloca Viene el centro Cabezazo Arriba 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 Arriba